Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar Que yo soy yo, la carta Si te preocupa mi por venir No puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacerme cambiar Todo como soy Oh, oh, oh Hey, 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 hey Piénsalo bien y decidete No tengo tiempo para perder De pronto mi nombre tú vas a ser Lo digo yo Oh, oh, oh Que sí Oh, oh, oh Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas felicidad Solo a mi lado lo encontrarás Lo digo yo Claro que sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah